Vamos con el signo de Sagitario. Sagitario, muy bien. Sagitario arrastra de vidas pasadas una compulsión por mantener oculta cierta parte de su vida. Es decir, yo no le cuento a mi ex lo que pasó con la anterior porque nunca se va a enterar, no lo va a saber, como si aquello de que no hay nada oculto entre cielo y tierra fuera verdad. Exacto. ¿Cómo hacemos para que Sagitario se insere su corazón y salga de esa necesidad de secretos? Yo con mis pacientes tengo una línea importante y siempre les digo que hacer juicios de la información que manejamos es lo más negativo o maligno dentro de un proceso de sanación. Cuando hacemos juicios, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos perdiendo de información y ahí empiezan los secretos. En un proceso de sanación personal, tener secretos conmigo mismo, porque tampoco puedes andar por la vida diciendo las cosas que no quieres decir, pero tener secretos contigo mismo es precisamente lo que hace que no puedas avanzar. Es importante que hagas una lista con todos tus secretos, las cosas que serías incapaz de decirle a nadie, pero que seas capaz de decírtelas tú y entregárselas a Dios y al universo. Y en el momento en que no tengas nada que esconder de ti ni para ti, en ese momento el universo se va a abrir completamente para que puedas tomar nuevas decisiones y además puedas hacer ese cambio que estás esperando. Recuerda que no puedes esconder. Si escondes, el universo te va a proyectar más cosas escondidas y todo se detiene. Es importante que lo veas para ti y que no tengas secretos para ti. ¡Gracias!